Durán, en su querido esposo, el señor Claudio. Además, celebrando también los quince años de su querida princesa. Al parecer ya estamos listos, solamente estamos esperando la señal del novio. Le pedimos a todos los presentes, esta tarde que nos pongamos de pie, para recibir. Bueno, ya estamos listos, ya estamos preparados. Un saludo para toda la gente que viene. Para dar inicio a lo que es. Un saludo para toda la gente que vea este video. Ingeniero de Luces, estamos con una boda y un quinceañero. A toda la gente que vea este video. Y gracias amigos. Ya estamos preparados, estamos esperando la señal de la novia. En este momento damos inicio a lo que es. A la Corte de Amor. Recibamos primero. Al señor Fernando. Y la señora Verónica. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Le necesito la presencia también del señor Gabriel y la señora Marlene. Que se escuche ese fuerte aplauso, porque parece que ahora sí comimos. En este momento también asistiendo la presencia del señor Gerardo. Y la señora Isabel. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. En este momento también el señor Edgar y la señora Minerva. Y no me equivoco. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, los veros buenos. Los veros veros, ¿verdad? El señor Martín y la señora Tila. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, recibamos a estos chiquilines que vienen también. El joven Jessy. Y la señorita Naomi. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, que se escuche ese fuerte aplauso. Para recibir. Bueno, vamos a esperar un minuto, para que se acomodan otra vez. Esa sí no me la tenía preparada. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso. Ahora sí, a los tortolitos. A los que le han dicho sí a Dios. Y que hoy unen sus vidas para siempre. Recibamos con un fuerte aplauso. A la bella esposa, a la señora Verónica Durán. Y al señor Claudio Cruz. Con un fuerte aplauso. Que se escuche ese fuerte aplauso, por favor. Que se escuche ese fuerte aplauso, porque escucho más fuerte la música que los aplausos. Ahora sí. Que se escuchen esos fuertes aplausos, por favor. Que se escuchen esos fuertes aplausos, para ellos. Ahora sí, nos preparamos. Necesitamos la presencia de los novios al centro de la pista, por favor. Solamente estamos esperando la señal, porque me cambiaron los papeles. Que se escuchen esos fuertes aplausos, para ellos. Disculpen el inconveniente. Lo que pasa es que nos cambiaron los papeles. Ahora sí, ahora sí. Recibamos con otro fuerte aplauso. Disculpen, esos errores pasan hasta las mejores familias. A ver, esos aplausos, esos aplausos, por favor. ¡Vamos! 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 Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción. ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado un millón. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Y que si. Y que si. Díganme por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas relaciones y idioma de los corazones que aprendieron a amar el ser del modo ideal, los nuestros noches en el final. Por un palmo orgulloso hicimos un río y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe el dolor. No me cansaré de repetirte el dolor tú vas más allá de ser mi pasión. Déjame decirte que tú es que te quiero. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquiera esté. Así es tú, para mí, así es tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría. No me cansaré de repetirte el dolor, tú vas más allá de ser mi pasión. No me cansaré de repetirte el dolor. Déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte el dolor. Les escuché le soportes aplausos para los novios. Verónica Cruz Durán y Claudio Cruz. en estos momentos los novios bailarán el primer vals bueno, me acaban de informar que es el del papá y el de la hija en este momento necesitamos la presencia le tomo la presencia del señor Pedro Durán y su querida esposa para dar inicio a lo que es el vals hacerle esta canción a mi mamá para dedicarse a él y le creo que ustedes podrán dedicarse a cada uno de sus madres por eso se llama Amor de Más Sobre las olas Sobre las olas Sobre las olas Amor de Más 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 Disculpe, si no podemos entrar aquí, ¿verdad? Si, pueden Si, vean Si, vean Siéntelo aquí Le digo, pero ¿qué hay sentado? Están mejor aquí Están más padres aquí Si, no podemos Más que menos No vemos nada Aquí se ve más mejor Sí, exactamente Sí, exactamente Amor de Más Amor de Más Amor de Más Amor de Más Bueno, amigos, aquí voy a dejar este pequeño video Ahora le pedimos Así como los vaya nombrando A todos los padrinos Vamos a ir pasando Uno por uno Le damos la presencia Del señor Clemente Caola Y su esposa Beatriz Medina Al centro de la pista, por favor Recibamos con un fuerte aplauso, por favor Al señor Clemente Y su esposa La señora Beatriz Medina Y en ese momento Necesito la presencia Del señor Ricardo Contreras Y su querida esposa La señora Lisbeth Esquivel Al centro de la pista, por favor El señor Ricardo Contreras Y su querida esposa La señora Lisbeth Esquivel Al centro de la pista, por favor Recibamos con un fuerte aplauso